Aunque muchos nieguen tu existencia, oh mi Dios, Dios de todo lo creado, no podrán quitar el testimonio de esos cielos que tu gloria han revelado. Y aunque luchen con falsas teorías, todo esfuerzo para negarte será en vano. Pues los cielos cuentan tu gloria y la expansión denuncian en la obra de tus manos. Cuando el ruso que fue elevado a hacer espacio, regresó y fue interrogado. No he visto ningún Dios allá arriba, ni de ángeles asistidos contestando. Pero Cooper, astronauta americano, manifiesta, estaba maravillado. Y testifica que todas estas bellezas se observan desde el espacio, que es por obra de tus manos. Si este mundo es habitado por el hombre, si hay plantas que le brindan alimento. Si hay aire que respiran sus pulmones, todo eso a ese Dios lo debemos. Si el hombre, si el hombre se remonta hasta el espacio, es porque el creador le ha dejado. Pues el hombre, la tierra y los cielos y todo lo que hoy vemos, es por obra de tus manos. Había un hombre paralítico en el estanque que está en Betestad. Por treinta y ocho años, hacía que estaba allí. Jesús, Jesús que allí llegó, cuando le mira, se compadece. Mira, toma tu lecho, hijo, vete a tu casa. Solo él, solo él, solo él, pudo darle a aquel hombre la sanidad. Solo él, solo él, puede hacer hoy lo mismo, no hay cambio en él. Una viuda ya en Naín, lloraba triste y desconsolada. Se me ha muerto mi hijo, ¿o qué será de mí? Jesús que allí llegaba, fue movido a misericordia, levantó al mancebo y lo entregó a su madre. Solo él, solo él, solo él, pudo darle la calma a aquella mujer. Solo él, solo él, solo él, puede darle la paz a ti también. He llegado a comprender que en esta vida, no hay amigo como él que está en los cielos. Los amigos de este mundo siempre fallan, pero aquel que está en los cielos es sincero. Amigo no es amigo, amigo no es el que busca tu dinero, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo es amigo el que está en los cielos, es amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. El hijo pródigo, parció de su hogar lejos. Malgastó con sus amigos todo el dinero, cuando todo lo que tenía acabó. Sus amigos le dejaron, ya fueron. Si estás triste, si te hallas sin consuelo. Si estás enfermo y se te acabó el dinero. Si los amigos de este mundo te han dejado. Jesús Cristo hoy te brinda tu amor tierno. Amigo no es el que busca tu dinero. Tampoco aquel que te desprecia luego, tampoco aquel que te desprecia luego. Solo es amigo el que está ahí en los cielos, es amigo ayer, amigo hoy, amigo eterno. Dice la historia sagrada en el río del Jordán. Juan Bautista Juan Bautista bautizaba, Jesús se fue a bautizar. Y cuando salió del agua, una paloma voló. Música Era el Espíritu Santo que del cielo descendió. Música Era el Espíritu Santo que del cielo descendió. Música A Puerto Rico ha llegado, la paloma del Señor. Música Volando de rama en rama buscando una bella flor. Música Si tú eres rama de Cristo, sobre ti reposarás. Música Aquella paloma santa, entre un nido formará. Música Aquella paloma santa, entre un nido formará. Música Somos hijos de un rey. Música 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 El que limpia de todo pecado, porque el Padre le dio ese poder. Música 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 O será por la noche que esto sucederá Si por la madrugada o al canto del gallo Que apareceré en las nubes con majestad y gloria La iglesia a buscar ¿Cómo estará mi alma delante del Señor? Si estará preparada para la redención Si Cristo me recibe o si me dirá que no Yo no quiero pasar por ese momento de horrible dolor Si será por el día que mi Cristo vendrá O será por la noche que esto sucederá Si por la madrugada o al canto del gallo Que apareceré en las nubes con majestad y gloria La iglesia a buscar Que apareceré en las nubes con majestad y gloria La iglesia a buscar Caminaba perdido por el mundo vagando Sin tener rumbo fijo y sin amparo Sin tenerle a mi alma un lugar de descanso Y cada día hundido en el pecado Pero un día Cristo me tomó de la mano Y una herencia en los cielos me ha brindado Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado A veces en mis sueños creo que Jesucristo A esos cielos santos me ha llevado Y que haya contemplado a todos los salvados Que tomando su herencia van cantando Son tantas cosas bellas que sigo contemplando Que despierto gozoso así cantando Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Y tú querido hermano que tienes la esperanza De un día al cielo ser llevado Por nada en este mundo debes perder la herencia Que Cristo a los salvados le ha brindado Cuando el adversario se enfrente a tu lado Repréndelo al momento y sigue cantando Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Cuando tú hayas venido A los pies de Jesús Cesarán tus angustias Y el peso de tu cruz Cuando tú hayas venido Entonces tú sabrás Lo bueno que es vivir Lo bueno que es vivir En santidad y en paz Si quieres ir al cielo ¿Dónde se encuentra Dios? Si quieres tú sentirte ¿Cómo me siento yo? Si quieres ir al cielo Entrégate al Señor Él le dará tu alma Él le dará tu alma Gratuita salvación Un cojo junto a un pozo Deseaba ser sanado Deseaba ser sanado Y habiendo tanta gente Nadie le dio la mano Entonces de repente Allí apareció El salvador del mundo El salvador del mundo Y al cojo levantó Si quieres ir al cielo Si quieres ir al cielo Donde se encuentra Dios Si quieres tú sentirte ¿Cómo me siento yo? Si quieres ir al cielo Entrégate al Señor Él le dará tu alma Él le dará tu alma Gratuita salvación Morir en Cristo Me trae ganancias Mientras yo vivo Tengo aflicción El enemigo Vela mi alma Y estoy expuesto Y estoy expuesto A condenación Quiero irme con Jesús A morar en la mansión Donde no hay magia No hay un sol Tampoco dolor Mi corona ya tendré Fuera de este mundo cruel Reinaré con mi Señor Hubo un varón Llamado Que vivió confiado En resucitar Yo sé que vive Mi redentor Y un día del polvo Me levantará Quiero irme con Jesús A morar en la mansión Donde no hay más llanto Tampoco dolor Mi corona ya tendré Fuera de este mundo cruel Reinaré con mi Señor Quiero irme con Jesús A morar en la mansión Donde no hay más llanto Tampoco dolor Mi corona ya tendré Fuera de este mundo cruel Reinaré con mi Señor Solo hubo uno Que se ofreciera Por salvar al mundo De condenación De condenación Ese fue Jesús Que su vida diera Como una oveja En aquella cruz Muchas sanidad Muchas sanidades Que mi Cristo hizo Donde había llanto Y a los perdidos Y a los perdidos Me dio la esperanza Me dio la esperanza De llegar al cielo Al reino de Dios Y a los perdidos Le dio la esperanza De llegar a los perdidos De llegar al cielo Si tú estás sin Cristo No te cuesta nada Él por ti pagó Refúgiate ahora Si tú estás sin Cristo No te cuesta nada Él por ti pagó Hay una expresión muy linda Que sale Que sale de dentro Del alma La dice El niño Y el joven Hasta el anciano La canta Todos Aquí Conocemos La expresión Que me refiero Es la palabra Es la palabra Aleluya Que la cantan Los que van al cielo Es la palabra Aleluya Que la cantan Los que van al cielo Que me critiquen Que me critiquen Que me persigan Que digan De mí Lo que quieran Díganme Bobo Panático Lo que van al cielo Porque mi copa Rebosa Soportaré Todo eso Y hasta en mi cuerpo Torturas Pero no soportaré Que me quiten decir Aleluya Pero no soportaré Que me quiten decir Aleluya Dice que estamos locos Porque decimos Aleluya Aunque esto sea Locura Esta locura Yo quiero Pero Los pentecostales Tienen Un gran Privilegio Es que nuestro Manicomio Está Allá En el cielo Que me critiquen Que me persigan Que digan De mí Lo que quieran Díganme Bobo Panático Loco Porque mi copa Rebosa Soportaré Soportaré Todo eso Y hasta En mi cuerpo Torturas Pero No soportaré Que me quiten Decir Aleluya Pero No soportaré Que me quiten Aleluya 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 Gracias.